Gracias por mirar todos mis pasos, por ayudarme también y no saltarme de la mano. Salgando en el dolor y levándome en tu brazo, y sanaste las heridas, limpias de mis pecados. Gracias por mirar todos mis pasos, las que ven en tu brazo, te da el licio que me diste, no se cuenta con palabras. Este nombre no ha sanado porque ya no tengo el sol, la vida no sabe que tu brazo, y sanaste las heridas, limpias de mis pecados. Gracias por mirar todos mis pasos, tú que me liberaste en este mundo, grande y poderoso de los niños de él. Gracias por mirar todos mis pasos, por ayudarme también y poderoso de los niños de tu presencia. Gracias por mirar todos mis pasos, por ayudarme también y poderoso de los niños de tu corazón. Como Jesús, tú eres mi esperanza, me ilumina mi sendero con tu hermosa palabra. Guiándome cada instante, tú ya me has dejado sola, tu Hijo me llamaste y con tu sangre me compraste. Guiándome cada instante, tú eres mi esperanza, me ilumina mi sendero con tu hermosa palabra. Guiándome cada instante, tú eres mi esperanza, me ilumina mi sendero con tu hermosa palabra. Guiándome cada instante, tú eres mi esperanza, me ilumina mi sendero con tu hermosa palabra. Guiándome cada instante, tú eres mi esperanza, me ilumina mi sendero con tu hermosa palabra. Guiándome cada instante, tú eres mi esperanza. Guiándome cada instante, tú eres mi esperanza. Gracias.